Bueno, mirá, yo me anoté en la carrera en el profesorado de informática de la UNIPE pensando que iba a haber, qué sé yo, cuestiones como planillas de cálculo, documentos de texto que me iban a enseñar a usar esas herramientas que usamos todos los días pero después me di cuenta que no era simplemente un documento de texto o una planilla de cálculo arrancamos viendo programación y la verdad que esperaba una cosa y me siento re feliz porque estoy en otra me abrió totalmente la cabeza, aparte de los conceptos que te da la UNIPE en la parte pedagógica los tomamos tal cual como conceptos, no como una herramienta de trabajo o un elemento a hacer o que ejecuta algo, sino que vemos primero el concepto de la herramienta como para poder elaborar nuestras propias conclusiones y partir de ahí para poder enseñar Te esperamos en la UNIPE ¡Gracias!